Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos, queridos amigos, gracias Román, amigo y hermano de siempre por darnos la oportunidad de hacer comentarios y voy a ser muy concreto sobre la problemática que existe en el Cerro 4, y para no ser muy extensivo en mi participación en esta situación, sí que llenamente un preámbulo de lo que está haciendo la OMA, la Organización Mundial de Amparo, de la cual también sucedió en su parte de acá. Se suscribió en la Ciudad de México el día 29 de julio del año 2021 y dice así, el Programa Nacional de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, OMA, el Consejo Nacional de Organizaciones, la Fundación Constitucionalista de México, Nacionales y de Derechos Humanos, Democracia Universal, la Plataforma Constitucionalista de México, el Frente Nacional de Defensa de Derechos, la Naturalesia, Neto Ambiente, Flora y Fauna, etc. Obviamente, el Congreso Constitucionalista de Ciudadanos, el Frente de Aguas, la Tenencia de Derechos Humanos, dice, En defensa del Parque Metropolitano del Cerro del Cuatro, ubicado en Plata de Parque Jalisco, para intervención y solución del problema, de la problemática originada o derivada del procedimiento implementado por el Ayuntamiento de Plata de Parque Jalisco, y contra la desincorporación y donación gubernamental de una superficie de 550 mil metros cuadrados a la Universidad de Guadalajara, instalando el PRO y en defensa del mantenimiento, conservación, ya que es urgente la necesidad de la conservación, la preservación ecológica y ambiental de este parque y el Cerro del Cuatro. Para la sustancia nacional humana, flora y fauna. Para aquellos que suscribimos la población en general, flora y fauna de la que Parque Jalisco y zona conurbada, podamos seguir gozando y disfrutando ambiental y ecológicamente del parque central y especies del Cerro del Cuatro, y de protección al medio ambiente, la naturaleza, la fauna, la flora, etc. Instalándose a audiencia y a entrevista urgente para abordar al respecto, es decir, sobre esta problemática. Notificar y corregir traslado de esta instancia a todas las autoridades y entidades a que se refiere este opulso, incluyendo la internacional y se expida la copia certificada de los opulsos y acuerdos y resoluciones relativas a este opulso y su acuerdo. Para todos los efectos legales conducentes, se les hace la debida notificación misma que se hace en este foro a todos ustedes, líderes que pertenecen a este frente y a este congreso por si tiene la ciudadana. Gracias, Juan, por hacerme extensiva esta participación, toda vez que soy parte también de la OMA, y entre ocupación al igual que todos ustedes, pues tenemos que tener o debemos de tener parte activa en este y muchos, yo dijera que todos, o todas las problemáticas que son inherentes a nuestra ciudad y a nuestro país en lo general. Muchas gracias por ello y nada más haciendo una exhortación en relación a la credencialización y a la participación de todos ustedes para con esta organización. Es una cuestión que hemos platicado siempre, no es una cuestión de ahorita. La hemos platicado, todas nuestras organizaciones independientes y a mesas a este frente y al Congreso por el Presidente Ciudadano, tenemos una credencialización. Así que no es así como que descubrimos el mismo negro o alguna cosa del tipo, simple y llanamente hay que hacerlo y sobre todo no es tanto la credencial que nos pueda dar el frente o el Congreso.